Música Bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional Itagüí, Ciudad de Oportunidades. Hoy nos encontramos en Coltejer, alcalde. Cuéntame de este lugar. Bueno Diana, un saludo especial para usted, para todos los televidentes. Esta era la presidencia de Coltejer, que fue seguida como una obligación urbanística. Recordemos que aquí era donde funcionaba esa gran empresa, que ya prácticamente se cerró. Y nos hacen una entrega de espacios públicos, de equipamientos, de obligaciones viales. Y como tal, entonces nos entregan estos dos edificios. Aquí hemos venido teniendo diferentes actividades, pero van a quedar fijas aquí. La Secretaría de Salud, Bienestar Familiar, la Secretaría de Participación Comunitaria y la Secretaría de Gobierno. Estamos haciendo la adecuación de este gran espacio. Y por aquí también, frente a esta vía, quedará la continuidad de la carrera 49, que conectará con la carrera 45 en Simón Bolívar. Es seguir mejorando la movilidad, pero sobre todo el espacio público y los equipamientos. Entonces es otro edificio a entregarle a la comunidad itagüiseña para el uso y disfrute de todos. Alcalde, muchas noticias durante esta semana. Se realizaron las Olimpiadas del Saber. Así es, Diana. Nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes de las instituciones educativas lo estamos acompañando con diferentes programas. Y aquí, las Olimpiadas del Saber, participaron las 24 instituciones educativas. Y tenemos muy buenas noticias, miremoslas. Con el propósito de promover el mejoramiento y la excelencia académica de los estudiantes del grado 11 de Itagüí, la Secretaría de Educación realizó las Olimpiadas del Saber y las Oportunidades 2022. Para la selección de los mejores estudiantes, se realizaron tres fases eliminatorias. En la primera participaron 2.100 estudiantes con el simulacro Saber 11. De allí se seleccionó el 10% de los mejores resultados, quedando 230 estudiantes que participaron en la fase 2. Y de allí salieron los 24 mejores estudiantes. Uno por institución educativa para la gran final. En estos momentos nos encontramos con el subsecretario de la Secretaría de Educación, Javier Giovanni Gutiérrez, quien nos va a contar acerca de estas Olimpiadas. Hola, subsecretario, ¿cómo está? Muy buenos días a todos los ciudadanos de la ciudad del municipio de Itagüí. Queremos contarles que en estos momentos nos encontramos en las Olimpiadas del Saber. Esto con el fin de que nuestros jóvenes se presentan el 3 y el 4 de septiembre en las pruebas Saber 11. Con el fin de que ellos participen, conozcan, aprendan y se vayan fogueados para estas pruebas. Continuamos con las Olimpiadas del Saber y las Oportunidades 2022. En estos momentos me encuentro con tres finalistas de esas, con Santiago, Yamil y Juan Pablo, que les van a contar acerca de esto. Hola Santiago, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Santiago, cuéntanos cómo te sientes el ser uno de los mejores estudiantes de acá en la ciudad de Itagüí. Pues la verdad es que me siento bastante contento porque uno no esperaría que a uno le fuera tan bien y cuando uno logra las cosas como que da bastante alegría. Uno se puede sentir orgulloso de uno mismo. Seguimos con Yamile, la segunda finalista de la institución educativa El Rosario. Yamile, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Yamile, cuéntanos para ti cómo fue prepararse para estas Olimpiadas, qué tuviste que hacer, cómo te sientes. Lo mejor es uno prepararse mentalmente, más que estudiar y estudiar esta tarde, es uno creer en uno mismo. Entonces me preparé mucho psicológicamente. Ahora vamos con Juan Pablo, un estudiante del grado 11 del colegio, Luis Carlos Galán, quien nos va a contar para qué le van a servir las Olimpiadas del Saber y las Oportunidades 2022. Hola Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Juan Pablo, cuéntale a las personas que te están viendo para qué te van a servir estas Olimpiadas 2022. Como preparación para los diferentes exámenes que ya se nos vienen encima, como el examen de Estado o los exámenes de admisión. Estas Olimpiadas hacen parte de la estrategia de la Alcaldía de Itagüí para mejorar los resultados en las pruebas ICFES-SABER-11, además de desarrollar al máximo la capacidad intelectual y competencias básicas de los estudiantes de los colegios oficiales para que sean aplicadas en los procesos académicos. Más educación de calidad, más oportunidades. Alcalde, seguimos hablando de nuestros estudiantes y es que no solamente los preparamos desde la parte académica, sino también desde su salud y reproducción sexual. Así es Diana, es un proceso de acompañamiento integral a nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes, no solamente en el proceso educativo, de deporte, recreación, cultura, sino la toma de conciencia. Por eso lo estamos acompañando con un programa muy bonito que ya lo venimos haciendo en toda la administración, que es Un Bebé Tu Decisión con Bebé Robot. Es ese acompañamiento para que sean conscientes de que es tener un niño. Miremos esa nota. Implementamos estrategias innovadoras para la prevención del embarazo adolescente. Intervenimos 200 adolescentes de tres instituciones educativas de la ciudad. Se sensibilizaron mediante una serie de talleres educativos, donde se abordan temas de sexualidad responsable y proyecto de vida. Por último, buscamos que los jóvenes tengan experiencia vivencial con el uso de un chaleco simulador del embarazo y el tener al cuidado un bebé robot, el cual requiere todas las atenciones de un bebé real de aproximadamente dos meses de edad. Con esto, pretendemos que los y las adolescentes posterguen la decisión de ser padres a temprana edad. Fue una experiencia muy bonita y agradable. Obviamente tuvo sus complicaciones como las trasnochadas, pero fue una experiencia bonita y que nos lleva a un buen pensamiento de que queremos en nuestras vidas. Piensen bien lo que van a hacer, porque tener un bebé no es una cosa muy fácil, según mi experiencia es lo que yo viví. Tiene sus complicaciones y ya depende de él en sí, si lo quiere tener o no. Pues mi familia en sí lo tomó muy bien, me ayudaron, me decían que qué le pasaba. Este en sí se pusieron también felices, lo cargaban, se cariñaron con él igualmente que yo. Con mi experiencia no lo tendría, porque según mi experiencia, si es una situación muy difícil, muy compleja, los primeros meses obviamente. Ya después va creciendo y van habiendo cambios, pero por el momento creo que todavía no. Alcalde, aprovechando, también hablemos un poco de nuestro corregimiento, el manzanillo, que también tenemos noticias para los itaguseños, especialmente en temas de medio ambiente. Así es, Diana. Nosotros tenemos un programa muy bonito que se llama Servicios Ambientales. Es a estas personas que viven en nuestro corregimiento, que tienen predios ubicados en el DMI, Distrito de Manejo Integrado, a quienes acompañamos, les damos un subsidio para que ellos cuiden y protejan estos terrenos. Es un programa muy bonito, en el cual esta vez estamos acompañando a 51 familias. Es un programa que les sirve a todos, a la administración, al corregimiento, a las familias, y así poder preservar nuestro medio ambiente. Llegué acá por una bendición de Dios. Llegamos acá a hacer una visita. Entonces, el señor, yo le dije, oiga, me gustó la finquita, me la vende. Y me dice, sí, se la vendo. Y le dije, pero no tengo ni cinco. Y me dijo, ah, se la vendo, tranquila. Me la paga cuando consiga. Y yo le dije, ah, espere, que apenas me pensione, le pago. Y aceptó. Entonces, teníamos dos millones y le dimos los dos millones. Es en el 2002. Y al 2008, le cancelamos todo. Esa fue mi bendición de Dios que me dio el señor después de pensionarme. Ya con ustedes, con la ayuda de ustedes, ya empezamos a sembrar, a cultivar, ya todos animados a hacer de todo. Ya tenemos hasta pollos. Y estamos haciendo los pollos, no los voy a regalar, pero lo que necesito es el abono. Porque con el abono, ya tengo plataneras, vea que hay al frente plataneras, hay plataneras abajo. Y para los limones es maravilloso. Entonces, porque ustedes nos vieron también en la otra serie. Son una serie para cultivar y la otra para vender. Entonces nos dijeron que nos iban a llevar a las otras veredas para hacer el trueque. Y también para vender en kioscos. Cuando la primera vez que ustedes vinieron, no había patio. No había el corredor. Nos mojábamos arriba. Arriba también nos mojábamos. Y entonces ya empezamos así, con todo lo que nos van a ayudar. Vamos a reformar. Tenemos limones, lulo. Tenemos mango que hemos sembrado después de ustedes. Aguacates que hemos sembrado con ustedes. Tenemos mucho mandarino. Tenemos mucho guayabas. Todos sembramos mango, naranjo, mandarino, aguacate. Y hay seis clases de guayabas. Ahí tenemos la fuente. Y queremos hacer una pecera. Con esa fuente también se pueden proteger los árboles. Es importante conservar la naturaleza por el aire, por la purificación del aire, por el agua. Por salud hay que conservar la naturaleza porque ahí tenemos la respiración, tenemos todo. Yo le diría a las otras personas de las otras veredas que se adhieran al programa. Porque es maravilloso, porque les ayudan, porque tienen su seguimiento. Y que no se den creer de los demás que dicen que las van a robar, que les van a atracar, que se quedan con la finca. Que cuidado, que cuidado. Pues a mí el señor me dijo que me anotara y yo me anoté. El Dios Todopoderoso fue el que me dijo. Entonces sí, el beneficio ha sido maravilloso. A la administración municipal le diría lo siguiente. Que muchas gracias. Que sigan así. Que muy responsables. Porque han sido muy responsables. En todos los sentidos. En seguimiento. Los donos han seguido muy bien. Alcalde, seguimos hablando de nuestro corregimiento. Y es que también se están haciendo obras importantes allá. Así es, Diana. Estamos haciendo una intervención muy importante en andenes, pasamanos, placa huella, pavimentación de las vías rurales. Es un compromiso que hicimos con los presidentes de la Junta de Acción Comunal de nuestras veredas. Entonces, en cada una de ellas estamos haciendo una intervención para mejorar todo lo que es la movilidad en nuestro corregimiento. Desde hace algunos meses comenzó un paquete importante de obras en algunas veredas del corregimiento El Manzanillo, gracias a un convenio entre la Alcaldía de Itagüí y el Instituto Nacional de Vías en Vías. Así van algunas de estas obras. Vereda El Progreso, en la Carrera 68. Desde la Base Militar hasta la Y. Allí se rehabilitan 538 metros de vía. Además de la construcción de andenes incluyentes con instalación de barandas peatonales en los lugares necesarios. Porcentaje de obra, 71%. Vereda El Pedregal, frente a la Institución Educativa María Josefa Escobar. Se construyeron 100 metros lineales de vía en placa huella. Porcentaje de obra, 95%. Vereda El Pedregal, sector La Pajita. Allí se construyen 179 metros lineales de vía en placa huella. Además de escalones y tres muros de contención. Porcentaje de obra, 62%. Vereda Los Gómez, sector Caminito. Se construyen 82 metros lineales de vía en pavimento flexible. Además de instalación de bordillos. Porcentaje de obra, 45%. Vereda El Progreso y Los Gómez, sector El Plan, por la Ladrillera San Cristóbal. Se construyen 195 metros lineales de vías, además de andenes y muros de contención. Porcentaje de obra, 29%. Vereda Los Gómez, construcción de 580 metros lineales de andenes incluyentes con barandas peatonales. Porcentaje de obra, 95%. Vereda La Gizal. Se construyen 46.5 metros lineales de muro de contención de 15 metros de profundidad. Además de andén, pasamanos y paisajismo. Porcentaje de obra, 80%. Vereda La Gizal, sector Los Cedros. Se construyen 225 metros lineales de vía en pavimento, además de cunetas, sumidero, muros de confinamiento, entre otros. Porcentaje de obra, 60%. La respuesta de la comunidad ha sido muy positiva, puesto que nos hemos beneficiado con estos andenes. Ya la gente se siente segura, ya están los niños, jóvenes y adultos transitando por ellos. En general, toda la comunidad de la vereda Los Gómez. Anteriormente, esto era, llamémoslo también, un camino de herradura. Casi que en tierra, el gobierno municipal puso los ojos en este corregimiento, tanto en la vereda como en Peregal. Y mira ahora cómo se está viendo. El beneficio para la comunidad es demasiadamente grande. Mira que comunica varios sectores y mire cómo vamos. Se está viendo el progreso. La gente está viendo el progreso. La comunidad está viendo que estos últimos gobiernos municipales sí están cumpliendo con la vereda. Obras que generan más oportunidades para los habitantes de nuestro corregimiento El Manzanillo, mejorando la transitabilidad y los tiempos de desplazamiento desde y hacia este sector de la ciudad. Este año, 83 estudiantes y 5 docentes de las instituciones educativas oficiales de Itagüí mostraron su talento musical en el Festival de la Canción en Inglés. El Festival de la Canción en Inglés es un evento que se viene realizando desde el año 2016 y busca fomentar la práctica de competencias comunicativas a nivel oral, a través de una mejor pronunciación del idioma inglés y la habilidad textual con la comprensión del idioma por medio de las letras de las canciones. Para el festival me preparé día y noche leyendo bien la letra, cantando con la pista, sin la pista, o sea, a capela. Y si me equivocaba, volví a comenzar. Quisiera agradecer a la Alcaldía de Itagüí por estas programaciones que incentivan también al uso del idioma y de las pasiones, que ayudan a animar esos talentos de las juventudes, tanto también como de los docentes. Y muchas gracias a la Alcaldía de Itagüí. Estos espacios son fabulosos para los estudiantes, les dan motivación, alegría y pueden demostrar todas las competencias que han desarrollado. Itagüí trabaja bastante por el bilingüismo y es algo maravilloso porque esto permite procesos de metacognición, además de grandes oportunidades para una mejor sociedad. Estamos en nuestra sesión Orgullo Empresarial, como cada semana recorriendo los diferentes lugares de la ciudad. Alcalde, ¿dónde nos encontramos hoy? Bueno, Diana, un saludo para usted, para todos los televidentes. Hoy estamos en otra empresa Orgullo de nuestra ciudad y es que los que llevamos muchos años viviendo en Itagüí conocemos y reconocemos a Pinturas Uribe, una de las empresas que lleva muchos años, más de 42, prestandole servicio a la comunidad y nos acompaña Gustavo Uribe, quien es el gerente propietario de esta empresa. Gustavo, bienvenido, quiero que sea usted quien le cuente a la comunidad itagüiseña de Antioqueña a qué se dedica esta empresa. Esta empresa se dedica a la fabricación, comercialización de pinturas automotrices, arquitectónicas y uno de los principales objetivos de lo que más vendemos es servicio y asesoría. Bueno, don Gustavo, usted que dice que no le corre sangre con las venas, sino pintura, hablemos un poquito del proceso de pintura. Bueno, fabricamos pinturas a base de agua para el tema residencial y también fabricamos esmaltes para la industria, para el hogar y para la línea de madera. Inicialmente lo hacíamos de manera empírica con el sistema de colorimetría que llamamos ojímetro. Ahora ya contamos con alta tecnología, sobre todo en la parte automotriz, pero lo que es la parte arquitectónica si la hacemos de manera manual, les hacemos el color de acuerdo a lo que están buscando. Don Gustavo, volvemos un poco a los productos que venden acá. ¿Qué le gusta a la gente comprar, aparte de la pintura? La persona que se dedique a vender pinturas no solo es vender pinturas, usted debe vender, adicional a la pintura debe vender el servicio y la calidad. Y adicional a eso, manejamos todo tipo de herramientas, los rodillos, las brochas, en el caso de la pintura base de aceite, los solventes. Y una de las cosas más importantes es que cuando el maestro nos trae una lista de productos para desarrollar su trabajo, que la lista completa se la lleve desde aquí. Yo recuerdo que primero empezaron ustedes aquí en un local pequeño y uno venía a comprar pintura, pero en el tiempo ustedes fueron haciendo su marca propia y ya empezaron a desarrollarla. ¿Cómo ha sido ese proceso en el tiempo y cómo fue? Bueno, nosotros empezamos en un local de aproximadamente 35 metros cuadrados y luego el almacén, debido a sus productos de buena calidad, a su buen servicio y al crecimiento del municipio, porque Itagüí ha crecido mucho, tanto en la parte industrial como residencial, nos empezó a obligar a crecer en portafolio y en el local como tal. Entonces ya hoy contamos con un local de aproximadamente 800 metros cuadrados. Don Gustavo, ahora hablemos de los empleos directos e indirectos que tiene Pinturas Uribe, además de que tienen sede acá principal en Itagüí y también en otra ciudad. Estamos ubicados en el punto de venta principal que es Itagüí y Envigado. Itagüí también adicional a su punto de venta se especializa también en tener los productos en San Antonio de Prado, en Prado Pinturas, en La Estrella Colores Intonación, en Caldas Pinturas Arango, Pinturas Santa Fe en el barrio Antioquia, donde ellos son propietarios de su punto de venta y nosotros les vendemos sobre todo lo que son las pinturas arquitectónicas. ¿Y cuántos empleos directos generan? Directos somos 30 empleados. Indirectos, yo creería que por ahí unos 50 indirectos. Pero Gustavo, yo tengo un cuñado Nelson que es pintor o se dedica a hacer mantenimiento y a él le gusta mucho venir a Pinturas Uribe porque aquí le dan puntos. ¿Cómo es eso? No es que sean puntos, son una tarjeta de fidelización. Entonces, cuando el pintor es permanente, nosotros les damos a ellos una tarjeta y esa tarjeta a él lo premia con unos descuentos para las futuras compras. Pero algo que resaltar también de la empresa, don Gustavo, es que nos cuente cuál es ese proceso de responsabilidad ambiental que tienen. No generamos ni basuras de lámina, ni basuras de cartón, ni basuras de plástico. Nosotros recuperamos todo y lo vendemos a las recuperadoras de todos estos productos que nosotros usamos. Y la más importante de todas es que nosotros toda la pintura que hacemos a base de agua es fabricada con aguas lluvias. Bueno, Gustavo, y aquí hay que venir con la señora a comprar pintura. ¿Cómo es ese letrero que dice que tiene que venir con la señora cuando va a escoger un color? Ah, bueno, sí. Esa es algo que nosotros, a través de los años, nos lo enseñó. Y cuando el esposo viene con la señora a la que hay que darle gusto es a la señora. Entonces, cuando el esposo viene solo, ya le tenemos el aviso diciéndole todo hombre casado escogiendo pinturas debe traer autorización de su esposa. Yo quiero agradecerle a usted, a todo el equipo de pinturas Uribe, por recibirnos aquí en la casa y poder mostrar otra empresa orgullo en nuestra ciudad, que está ubicada en la zona centro. Gracias, Gustavo. Muchas gracias al señor alcalde y a todo el equipo que nos ha tenido en cuenta a nosotros pinturas Uribe, que nos hemos caracterizado por prestar el mejor servicio y llegar al bolsillo de cada uno de los itagüiseños que puedan adquirir su pintura sin importar el extracto de su casita que tengan. Don Gustavo, muchísimas gracias por recibirnos. Alcalde, seguimos recorriendo las diferentes empresas de la ciudad y nos vemos en nuestra próxima sección Orgullo Empresarial. Alcalde, nos seguimos preparando para los juegos departamentales que serán dentro de poco. Claro, Diana, nos estamos preparando para que Itagüí nuevamente sea la sede de los juegos departamentales. Recordemos que en el año 97 fuimos sede de los juegos departamentales y esta vez queremos ser los mejores juegos de la historia en tema departamental. Por eso estamos haciendo intervención de andenes, de espacios públicos, de edificios, de tantas cosas, porque faltan menos de 90 días para ser esa sede de los juegos departamentales. Intervención como la cancha de leve. Estamos también haciendo todo el tapete en la pista o en la cancha que está al lado de Itaires y también la pista de patinaje que estuvimos haciendo un recorrido por allá. Una obra espectacular con las graderías. Muchas intervenciones estamos haciendo para mejorar todos esos escenarios y poder tener a esos deportistas en Itagüí. El 2022 ha sido un gran año para Itagüí en temas deportivos, no solo por los logros obtenidos, sino por su infraestructura, que ha tenido una intervención histórica, poniendo a esta ciudad en el radar de ligas, federaciones e incluso del Ministerio del Deporte. La intervención de los grandes escenarios deportivos no solo nos ha permitido continuar fortaleciendo los procesos de fomento deportivo, sino también mostrar a Itagüí como una gran ciudad capaz de albergar cualquier evento deportivo. Así como este año hemos tenido la posibilidad de llevar a cabo el Interligas Sub-17 de baloncesto, llevamos a cabo también la gran final de fútbol Sub-19 en nuestra ciudad y para el resto de año tendremos grandes eventos. Estamos proyectando ser la sede de los Juegos Intercolegiados a nivel nacional para el eje cafetero. También llevaremos a cabo la Copa Nosotras y el más importante de todos, la final de los Juegos Deportivos Departamentales. La entrega del nuevo polideportivo Oscar López Escobar, la intervención de 24 placas deportivas, entre las que se destacan la de los barrios La Santa Cruz, La Aldea y La María, 18 gimnasios al aire libre y 26 parques infantiles hacen parte de la revolución en materia de infraestructura con la que el gobierno, encabezado por el alcalde José Fernando Escobar, pretende brindar más oportunidades a los habitantes de la ciudad. Ese trabajo en los grandes escenarios es importante, pero asimismo llevamos un trabajo importante en las diferentes placas de los barrios. En Loma Linda, por ejemplo, en el EVE, en la Aldea, se han hecho adecuaciones a las diferentes placas que tenemos allí con el fin no sólo de fomentar el deporte sino también la actividad física y la recreación, pues estos escenarios se prestan para llevar allí los diferentes grupos poblacionales que atendemos en gimnasia musicalizada, también a los niños con las ferias del juguete y todos los diferentes torneos barriales que llevamos a cabo desde el instituto y también a los diferentes clubes de la ciudad que tienen el reconocimiento deportivo activo, poderles facilitar estos escenarios para que lleven allí a cabo su oferta institucional. De esta forma seguimos trabajando en Itagüí para fortalecer la recreación, la actividad física y el deporte. La Alcaldía de Itagüí, continuando con esta gran inversión, ejecuta actualmente un nuevo contrato en el que se intervendrán más de 80 escenarios deportivos y recreativos entre canchas, placas deportivas, parques infantiles y gimnasios al aire libre. Iniciamos obras en la Placa de Loma Linda, donde se realizará demolición y construcción de placa nueva. Cerramientos, pintura decorativa, suministro de nuevos integrados y construcción de cubierta. También nos encontramos en la intervención de la Placa de Leve, que contempla la demolición de la Placa Vieja, construcción de la nueva, mantenimiento de cerramiento, pintura decorativa, mantenimiento de cubierta, reparación de gradas, pintura, entre otras obras. con estas intervenciones, seguimos demostrando que Itagüí es una ciudad de oportunidades. Alcalde, importantes noticias para todos los itagüiseños. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa institucional Itagüí, ciudad de oportunidades. No olviden seguirnos por nuestras redes sociales. ¡Gracias!